Por otro lado, el personal de la Junta Electoral de Santo Domingo Este, junto a los delegados de los partidos políticos, continúan con la verificación de los votos nulos de cada colegio de esa demarcación. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien se encuentra en ese órgano comicial. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Tal y como lo establece la ley, los votos nulos deben de ser verificados. Y es justo lo que está haciendo en estos momentos el personal de la Junta de Santo Domingo Este, en conjunto con los delegados de los partidos políticos. Como ustedes pueden ver, abren las valijas que vienen de los centros de votación y le enseñan a los delegados de los partidos políticos. Hay que destacar que las valijas llegan con este cinturón de seguridad color naranja. Luego de ser verificado, lo cambian a color azul. En esta zona cuenta con 1.550 colegios electorales. En las elecciones municipales del pasado domingo se contabilizaron 6.001 votos nulos en el nivel de alcaldía y 12.000 en regidurías. Esta mañana se verificaron todos los votos nulos del Distrito Municipal de San Luis y ahora se encuentran confirmando los de la segunda circunscripción de Santo Domingo Este. La cantidad de votos también va en la misma línea, porcentaje que se acostumbra en cada proceso, de un porcentaje ínfimo en el proceso del resultado. Se tiene previsto que esta noche culminen con la verificación de los votos nulos de la circunscripción 2. Para este miércoles, iniciar con la 1 y la 3. Con esta información, un retorno al set de noticias.